Así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso 1 minuto y 37 segundos más tarde Oigan, y si mejor ya que acabe el video aquí Ya no me gustó, mejor hay que grabar otra cosa, ¿no? Porfa Su gato que corto Margaret Macarón no Unos momentos después ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Pobre cosita fea ¿Qué? 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 ¿Qué?